Aparte de lo hermoso de la ciudad y localidad de su gente, en Santa Fe se ha hecho un hecho, válgase la redundancia, especial para la Copa América, y es remodelar el estadio, el conocido Cementerio de Elefantes. Pero es mejor que los hinchas de Colón, la gente de esta ciudad, nos hable de lo maravilloso de este estadio. Contanos tu nombre. Hola, mi nombre es Mario Leiva. Mario, háblanos un poco de lo que significa el Cementerio de Elefantes para la ciudad de Santa Fe, lo que significa Colón en esta ciudad. Y Colón en esta ciudad significa, es un sentimiento muy especial. Decir Santa Fe es sinónimo de Colón de Santa Fe. Representa a la ciudad. En un todo. Está Colón y después la ciudad alrededor. Y esta remodelación del Gran Coloso, ese Cementerio de Elefantes, ¿qué le aporta, qué le da ahora al hincha de Colón? El tema de la remodelación del estadio. Lo que pasa es que la remodelación del estadio data desde hace mucho tiempo. Nosotros venimos de sufrir inundaciones. Este estadio, como vos lo ves tan bonito, y todo ha estado bajo las aguas. Estuvo bajo las aguas y ha sido revertida esa situación gracias a los gobiernos que hemos tenido en este club. Hoy, reflejado en la persona de Germán Lerche y de nuestro vicepresidente, que es el señor Moncagata, se ha remodelado este estadio y ha quedado tal cual lo ven ustedes tan bonito y tan funcional, y que se vea tan bien. Porque hay muchos estadios muy grandes, pero que se ve... El partido se ve muy lejos, dista de verlo a mucha distancia. Aquí no, aquí estás muy cerquita del estadio, podrás verlo a los jugadores casi al tiempo que lo puede llegar a tocar. Mario, muchísimas gracias, la verdad, excelente. Muchas gracias. Transmitiendo desde Brazas Negras la parrilla del agente de Colón dentro del estadio del gran cementerio de Elefantes, transmitió para ustedes, con la cámara de Gabriela Rieta, Pipe Garcés.